Música Dos gardenias para mí, con libras quiero decir Me quiero, me apongo mi vida Pondes toda tu atención, porque es tu corazón Y en tu río, dos gardenias para ti Que me traen todo el calor, de un beso De los besos que te di y que jamás encontrarás En el calor de tu querer, a tu lado vivirán Y te hablarás, como cuando estás conmigo Y en tu río, de tu río, de tu río, de tu río, de tu río Música Y en tu río, de tu río, de tu río, de tu río, de tu río Música A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás, te quiero, pero sin el atardecer, las carreras de mi amor se mueren. Es porque lo ha terminado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro, que el amor. ¡Gracias!